Música Está desalojando Eso es decir Mira Aquí ya está asado Te voy a poner la salsa ¿También o solo así? Si la salsa natura Pero la salsa natura aquí después la vamos a mezclar ¿Y ahí para qué vamos a hacer? ¿Los camarones? No es que lo pase para acá porque Esa es muy chiquita nunca estaba en las cosas Esta tiene todo fuego ¿Y esto para qué lo dejamos? Porque es que estos camarones No los voy a ocupar para la salsa ahorita pero ahora los metí ahorita ahí Ya después los vamos a echar los demás Para que se cocinen con el pollo juntos ¿Sabes qué? Aquí le vamos a echar un poquito de sal A la salsita esta Pero aquí ni es algo, no importa no hace nada Este no tenemos ¿Cómo se llama? Voy a poner ajo también No tenemos No tenemos como se llama Sal ahí no hay casi Le voy a poner cilantro Ah Ajá Bueno Yo a esto solo le he echado sal y olores al pollo y los camarones Porque como ya después se va Supuestamente se va a sofreír el pollo ¿Verdad? Y pimienta Ah si se va medio cocinada también otro rato Para que quede bien rico Y el color bien diferente Y el frito Un pepistillo de adobo Fijate Jonathan que estas cosas nunca las había comido yo Nunca has comido penes vas a decir Ah penes si pero ¿Y qué es lo que no has comido? Este porque vos sabés llevar cajas de penes para allá Y adhieras a Patti como le gusta también esto A tu hija la Patti A tu hija la Patti Más o menos me acuerdo si Ah sabes que es lo que necesito que me pique Las cosas estas Mira la salchicha Esto y esto picadito En cuadritos pequeños ¿Cuántas salchichas? Unas 3 o 4 4 salchichas Ay ayer dice arroz Salchichas Estas son las que le echan a los panes que fuimos ayer A comer allá De estos usamos Si Si El hongo ya esta listo cocinadito Y ahora necesito eso que me vas a picar vos para darle una freidita Ahorita 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 Hasta muy poquito hongo quizás pa Ahí esta bien ¿Está bien asi? Aja Asi esta bien No tan grueso ni tan delicado Luego lo vas a freir ¿Por qué? ¿Todo esto va a ir sofrito? ¿El jamon? Si, aquí lo voy a poner asi que por otro lunacito Antes que vaya a quemar Lo voy a hacer con un poquito de aceite de oliva mejor mas saludable Ay a mi me gusta la margarina No se pero hasta para pan de relleno me encanta Quizás por eso estoy como estoy Estos ya están los camarones estos Estos rápido están Si, si Los vamos a echar aqui porque los vamos a licuar Los vamos a licuar con todo y cascara mira porque el sabor del camarón ahí va en la cascara Hay gente que cuando va a los restaurantes chinos ahí están pelando los camarones men Esos de cosas de mujeres nosotros los hombres con todo y cola y como sea nos comemos eso ¿Y no te queda este? ¿Se hace bien? Si ¿Por qué no pues? Yo iba a un buffet chino allá mira que habían camaronas tan grandes que estos Bueno con una salsa de chile bien picante Y yo con todo men Con todo y cola y con todo y cascaron Te quiero decir algo Ya nos pensaron que vos eras cocinero Es que yo era cocinero quien te ha dicho a vos que yo era cocinero ¿Qué era? ¿Qué era entonces? Yo no de cocina no se nada yo Esto se hace Mira Es así o más o menos Así está bien Esto nomás es viendo Viendo si acaso O si no invento ¿Sabes como le he puesto ya esta pasta? Ajá Inventini Es que vos sos igual a la vida Como familia Y soy Pero soy diferente va Porque vos sos inteligente Y en cambio yo soy inteligentón Jajaja Vos guarutilla Jajaja 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 Pues si entonces Veare que vino una señora Te ha contado esta historia Una amiga Jajaja Vino una señora Y preparamos con Jansi esta pasta Entonces ¿Aquí esta bien? ¿Así? Jajaja 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 Y el peperoni te falta Jajaja Jajaja Y eso va en trocitos también Si Jajaja 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 Entonces veas que vino esta señora Jajaja Jajaja ¿Aquí esta bien? Jajaja Puro mucho mucho poquito Hachamos trabajo de jamón Jajaja Jajaja Contame T pastas Jajaja 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 Entonces La señora esta vino a una amiga Con el esposo y todo Y las hijas y hijos Aquí a visitarnos a la casa Venían a Estados Unidos Ellos que fueron a Guatemala Bueno, el señor es chapín Se llama Víctor Igual que el camarón Los que llevaste a la casa También fueron a tu casa Les encantó Y creo que también ven los videos tuyos No estoy seguro La gallina asada Pues sí, entonces Vienen y entonces Y dijo que a las hijas De ellas les gustaba preparar pasta también Entonces Y mencionaron las pastas Que ellos cocinaban en la casa La primavera Que la A bolonesa y que no sé qué Y entonces Y cuando probaron la pasta Que hicimos, que habíamos preparado Dice la señora Esta nunca la hemos comido nosotros Y era de la misma Era de esta que está más Más o menos Porque cada vez le cambio Ingredientes o lo que sea Pero al final es lo mismo Entonces dice la señora Y esto nunca la hemos comido Dijo Y entonces Dijo La hija Dice Que hombre lo hace inventar A uno Pues sí ¿Verdad? Pues como Si no hay dios Trabajos Pues sí Así lo vas a dejar O le vas a dar otro poquito Este Y esto No se lo puedes mezclar Allí o no Este es el que vas a mezclar No, eso después lo vamos a echar Ya con este todo Lo demás Ya cuando tengamos Y quién le va a dar fuego a esto No hijo Ya no le estoy dando tu parada No hay razón Que no me iba a ir progresando Oye, pero yo te pregunté ahorita Me preguntaste, yo no te escuché Entonces mira Te iba a decir algo ¿Qué me iba a decir? Esto para no botarlo Con esto mismo Se puede quedar algo De sopa o no O solo crema No, ya vamos a ver Cómo va quedando La pasta de consistencia Lo que puedes hacer Es usar esta agua Para licuar la salsa Que vas a hacer Porque ahí vas a necesitar La salsa de tomate O no vas a necesitar agua Por eso te digo Que tiene que ocuparse En esta Digo yo Aquí le voy a echar Un poquito de agua Para que vaya Y hasta Como se llama Las hierbas esas Que le echaste Las puedes echar De una vez Y todo Y un hierbo Y después ¿Qué vas a poner aquí? Sí, pero no sé Cuál es la tarea No creo que había La primera Joana Algo así Y esto ¿Lo vas a cocer ahí o qué? Sí, pues sí Entonces Un poquito Y lo demás Para eso No te entiendo Un poquito ¿Qué? ¿Sí? Un poquito ¿Qué decir, Clary? Un poquito De Bayatita De tomate Ahí está Lo comiendo Vamos a Sospeír Aquí No, sí Un poquito No lo vamos a sospeír Eso ya está Así lo vamos a echar ¿Cuál? Lo vas a hacer picadito Nomás No, los camarones Aquellos Ah, los ahí Ah Aquí puedo Tanchochar Aquí los camarones Así es Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le cortan De dónde? Si pueden Pero preguntarle Si creen que pueden Pero por el otro lado Por el otro lado Por eso Por eso Esas Ya Los camarones Rápido Se sancochan Vámon Se ponen bien Rosados Igual que camarones Igual que tu amigo Camarón Elías Mira ¿Sabes qué? ¿Qué? Después que sancochemos Eso y saquemos Eso ¿Qué vamos a hacer? Podemos ¿Qué más Lo que vamos a hacer? De nuestra ¿De qué? De algo Ah Andas perdida Ya Si tenemos que cocinar Esto ya Si querés poner una No Después para Para no Para Se puede sancochar Acá No No En otra Le ponen sal Le ponen sal Y un poquito De aceite Para que no se pegue Que quede bien suelto En una Bueno aquí tengo una Mira que es especial Para eso Esta Esta grande Esta es especial Para cocinar Pasta Ah Porque aquí Solo las alas Y mira Ya te queda escurrida Una vez Y yo Siempre que hago Macarrones Fíjate que No los Enjuago después Porque supuestamente Se debe el sabor Ahí ¿Qué no enjuagas? Los macarrones No los escurro Sino que lo que hago Para que me queden Con un poquito De sopita Así como Pues si Pero es que Depende de lo que Vayas a hacer Porque Por ejemplo Esta pasta Tiene que dar Más sequitas No me gusta Que quede así Muy mojada ¿Con la crema? Pues si Como Lleva un montón De ¿Cómo se llama? De De Salsa Pues La crema Y toda la cosa Ah Por si no Lo hemos dicho Vamos a En poquita crema Esto Bueno Tal vez no Alcance Estos son Cuartos de crema No son medias Cuartos de crema Mira cuánto es esto La de crema Cuartos Cuartos son Medias o muy grandes Pues si a mi me dijeron Que eran medias Yo por otro Di mal Y mira A ver si Ni siquiera Se va a notar Eso ahí No vamos a usar Todo eso Que hiciste ahí Porque va a ser mucho Entonces ¿Cuál? Esto Porque es muy poquita crema No se lo se va a desperdiciar Si pero la podemos hacer Con arrojo O algo Después Bueno Pero De alguna manera Pero Si le echamos Toda Va a haber Muy poquita crema Yo pedí Botella y media Y eso es Apenas Tres cuartos De crema Pero Tandien Se queda Risco Con la cepita Vamos a ver Pero Mira Para cocinar La pasta Que Que Encuentro La Tapadera Por ahí Algo En Lado Tapadera 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 CC por Antarctica Films Argentina